Muy pero muy buenos días, bienvenidos. Hoy es día del amado arcángel Sathiel, la transmutación. Todos los cambios los favorece el amado arcángel Sathiel y los ángeles del Espíritu Santo. La protección del amado arcángel Miguel, corta y libera. Las felicitaciones para todos nuestros ganadores. Todos los días estamos mostrando las bendiciones con los números que entregamos aquí en la madrugada, también en el magazine, en el libro. Y les voy a contar lo que pasó con los números el día de el jueves. El jueves, porque los aciertos de ayer, con el motilón, con ayer el pijado. El pijado, sí, cuatro cifras con el pijado. Pero esto es del jueves, 84.98, que lo entrega el gnomo irlandés, cuatro cifras. Y se entregó aquí en la madrugada, lo entregó el gnomo de los lunes. Y este número, ay, yo estoy feliz con este número porque lo entregó en la doctora. Lo entregó el 357 en la madrugada. Y hubo muchos, muchos ganadores con el chontico, porque estamos bien con el chontico. Entonces, ahí vinieron muchas personas entregando esa imagen y el agradecimiento, pues gracias a la doctora, a papá Dios, que es el que hace posible todas esas bendiciones. 357 en la doctora de la numerología angelical. Estoy entregando una muestra pequeña, un informe de lo así resumidito, resumidito de lo que pasó con los números el día jueves. Si desean ustedes tener todavía mejor el análisis de los sorteos, de las capturas de pantalla y todo, por favor miran el programa de ayer viernes, el que hicimos en la tarde. Ahí está todo bien desplegado. Ahí las oraciones incluso que hacemos todos los días para que nos acompañen de una vez en oración. El número de la tabla angelical, el número de San Rafael del día jueves, sale de una vez el jueves. Con el pijao, vea, tan chévere, ¿cierto? Y yo lo tenía recomendado. Toñito, Lotería de Bogotá. Sí, Toñito lo entrega en el signo de cáncer. Y también ese mismo número de Lotería de Bogotá está en el cuadro de los pagos urgentes. Recomendado, recomendadísimo. Para la casa, para los impuestos que lo tiene el sorteo de la hormiguita. Y también las aditas, entregan para la antioqueñita dos. Para la caribeña, lo entrega la cosecha. La cocinerita entrega para Chontico, otra Chontico, para Acuario. Y la caribeña también lo entrega la adita, la cocinerita. El libro, el libro de las hadas, todos los días nos está entregando bendiciones. 0728 lo entrega Rubíala para el Astrosol. Completico, ¿en dónde está? Ahí en el libro, en el libro de las hadas. Yo espero que ustedes también tomen la decisión. Para comprar el libro de Los Ángeles. Para que se queden siempre con las mejores alternativas. Giselle, una de las hadas de mayo entrega para la hormiguita noche. El 2672 da cuantos números de cuatro cifras. Y todos los días yo le estoy entregando aquí esa información que está en el libro de las hadas. Y ahora los números del libro de Los Ángeles. Esos números son números bendecidos. El libro de Los Ángeles, que ya se está agotando. No, todavía tenemos, todavía hay. Tome la decisión rápido. Cuando se acabe, cuando se termine. Yo ya, así como el libro de las hadas, yo ya no tengo. Entonces no puedo enviar. Me toca hasta junio del otro año. Si es posible, hacemos otra edición del libro de las hadas. Pero el libro de Los Ángeles, una vez se termine, se manda a nacer de nuevo hasta septiembre del otro año. La misión del ángel, cómo se llama, cómo nos ayuda, qué cuarzo, qué planta, la oración. La mejor hora para hacer la oración. Los números del ángel abundia. Todo está en este maravilloso libro. Y por favor, los que deseen el libro, envían el mensaje de texto pidiendo la información 321-458-6694. Y se les envía, una vez envíen el recibo de pago, se les envía el magazine de la fortuna divina y las tablas de las haditas. Ok, Whatsapp, les envían la información al 321-458-6694. Señor, no muy bueno, bien, viene con el hada de la herradura. Bienvenidos, hoy vienen de Violeta, porque estamos con el arcángel Satiel. Los números para Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Salvador, 0103-3942-45. Un abrazo y muchas gracias a el hada del dólar, que es la que entrega los números para Centroamérica. Señor Nomo, por favor, nos da autorización para recibir a Blue. Gracias, Blue. Esta semana estuvo muy activa, entregando números, muchos números de ganadores. Blue, metamos de cuatro cifras, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Que la familia colombiana necesita de estas bendiciones. Aries 4295, Tauro 1432. Bueno, Toni, 14 días, toda seriecita, toda diplomática. 4003 para Géminis. Cáncer 5798. Leo 3597. Virgo 4145. Libra 3909, porque esos números están como tan extraños. 2194, pero yo los veo muy bonitos esos números. Sagitario 8371. Y una de las características de Blue es que los números de Blue y los números del nómito de los sábados salen rapidito. Ganadores 3541 para Capricornio. Acuario 6491. Y cerramos el horóscopo de Blue con el 5704. Gracias, Blue. Gracias, gracias. La esperamos abajo. Allá abajo. Eso fue instantáneo. Ella ya sabe que la tenemos. Ya se pone a charlar con Mari mientras llegamos. Con el patrocinio del Libro de los Ángeles. Toda una enciclopedia de conocimientos sobre este maravilloso mundo que les llega a ustedes allá. Vía Inter, rapidísimo. Con los números del ángel de la abundancia. Con las oraciones. Una oración para cada día. El nombre del ángel. Todo les llega allí a sus manos. Por favor, no presten el libro. No lo vayan a prestar. El número del WhatsApp. En donde piden la información para que el libro les llegue a su casa. 321-458-6694. Y les llega a su magazine. Vía WhatsApp. Apenas cancelen. Apenas paguen. Se les envía su magazine. Para que puedan tener los números que están saliendo ganadores. ¿Cuántos números han salido ganadores? Y nada más en 8 días que están activados. Y las tablas de las aditas también. Las tablas de las aditas. Los números del magazine y las tablitas van hasta el 28 de septiembre. Señor Nomo, por favor. No autorización para este Nomo. Uy, Dios mío. Me hace dar dolor de cabeza. Cada rato está preguntando. Ya, Tony. Ya, Tony. Señor Nomo. Ya puede bajar con su amiga helada de la herradura. Uy, está. Así que trae altísima suerte. Gracias, señor Nomo. Gracias por acompañarnos. Siga, señor Nomo. Pero seguro. Sí. Los números efectivos. Sí. Que esta vez sí los tiene. Unos números. Dice, unos numerazos, Tony. 2887. Entonces, venga, lo despachamos rápido. 2887 para Aries. 1638 para Tauro. 9276 para Géminis. 4510 Cáncer. 6601 para Leo. 2407 para Virgo. 5238 Libra. 8625 Escorpio. 7860 para Sagitario. 1068 para Capricornio. 7832 para Acuario. Y cerramos. Ya fue rapidito. Señor Nomo. Gracias por acompañarnos. Ahí le dejamos más monedas de chocolate. Es que le gustan las monedas de chocolate. A unos. Al por el plato de las morrocotas. Les gustan las monedas de oro. Al Lord Inglés. Que es de los lunes. Los días festivos. Le gustan las monedas de plata. Y a este nomito. Le gustan las monedas de chocolate. Y tenemos dos amigas. Muy lindas. Muy queridas. Que siempre le envían monedas de chocolate. Doris. Rodríguez. Y Angie Milena. Muchas gracias a ellas. Se pone feliz el Nomo cuando las mencionamos. Ya las quiere harto. Gracias señor Nomo. Necesitamos que por favor. Sí. Que salgan ganadores de cuatro cifras. Gracias señor Nomo. Gracias. Y puede bajar abajo por sus monedas. No le decimos que se quede tomando tinto. Porque él no tiene tiempo para eso. Lleva las monedas de una vez allá para la familia. Chao, chao señor Nomo. Muchas, muchísimas gracias. Y con el patrocinio del libro de Los Ángeles. Ya se está terminando. Vea, por favor, tomen la decisión ya. Porque después ustedes, Tony, que vean que busque por allá. Como están diciendo por allá algunas personas. Busque, busque, Tony. Mire, yo sé que de pronto hay algún libro de las hadas. Yo lo necesito. O no tengo más. Tengo el mío. Tengo mi libro. Y ese libro ya no lo envío. Lo tengo para mi uso personal. El nombre del ángel. La misión. ¿Cómo nos ayuda el ángel? El cuarzo. El incienso. Los números del ángel abundia. Todo en un solo libro. Todo en un solo libro. Tiene 370 páginas llenas de conocimiento. Llenas de amor. Llenas de bendición. 321-458-6194. El número del WhatsApp. Para que les llegue a su casa. El libro. Vía Interrapidísimo. Y vía digital. En su WhatsApp. Les llegan estos números. Los del magazine. Con el horóscopo de Mari. De Toñito. El cuadro de los pagos urgentes. Y la tabla angelical. Lo mismo las tablitas de las haditas. El hada bebé. La cocinerita. El hada de la abundancia. Y el hada de la cosecha. Todos esos regalos. Todos esos son los secos de que vienen y provienen del corazón. Misericordioso y abundante de nuestro Padre Celestial. Para todos ustedes. Un gran abrazo. Se les quiere mucho. Y mucho es mucho. Bendiciones. Chao, chao. Gracias. Chao.